En vivo, del cielo a tu corazón, desde las pantallas de TV4 Live, en vivo, todos los lunes, desde las 22 horas, y en su repetición, cada martes. Programa que es conducido por su apóstol Ricardo Flores, su programa, del cielo a tu corazón, tiene su cobertura en Casa Apostólica Atrios de Sion, en Cerro Obligado. Gracias por ver el video, en 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 la descripción, cada martes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te bendiga. Y bueno, mi sobrina, tenemos un corazón, no, los demonios no se apoderen está pasando que algunos dicen tengo pesadillas otros dicen que alguien me molesta en la noche hermanos hora hora antes hermanos de dormir antes de entregarte a los sueños ahí hermanos porque ahí en esos momentos hermanos eres de alguna u otra forma eres débil ahí y los enemigos los demonios esos que andan esos que vagan en los aires de repente se le ocurren atormentar o de repente se sabe que existe la maldad algunos te envían esos males por lo cual también tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y hacerle frente amén y revertir esas maldiciones amén esas maldiciones que nos lanzan esas maldiciones esas malas palabras esos malos deseos esos demonios esos espíritus que están tomando la vida la mente los corazones de muchas personas por lo cual desde acá esposa mía muchas bendiciones que el señor renueve tus fuerzas la juventud de las águilas amén la juventud de las águilas sea para ti y renueve también ese compromiso también con Dios que cada vez que ella trabaja está ahí en la iglesia también no importando lluvia estando ahí hermanos para alabar y bendecir el nombre de nuestro señor Jesús saludo entonces también porque no a los que ya hoy día 25 cierto ya hoy día me envía la ofrenda mi hermana Adela yo le bendiga a mi hermana Adela la ofrenda ya con el carguito como ella me dijo que quiere servirse pastor entonces yo tenía unas ganas de servir unos berlines así que gracias a mi hermana Adela cierto por su llamada porque ella me llamó así que está bien preocupada por esta humildecía no sé que Dios le bendiga por ahí escuchaba la voz de la hermana Adela no quiero pastor estoy viendo el culto aunque no he ido a la iglesia pero estoy viendo el culto y escuchó la oración poderosa de la hermana Rosa Rosa y se estuvo viendo la hermana Rosa así que saludos para mi hermana Rosa que nos acompañó en el culto digo que nos acompañó que nos siga acompañando a ver así que muchas bendiciones para mi hermana Rosa dice que estuvo ahí viendo estuvo atenta mi hermana Adela Pino bueno saludos para ella para Andrés que está ahí siempre al servicio de esta familia así que bendiciones también para sus nietas Pia y Isidora que son las regalonas que tiene esta familia que se gozan cuando ellos vienen ahí a compartir una semana unos días con ellos así que muchas muchas bendiciones gracias por esa tremenda tremenda bendición bendición también a nuestra hermana María Hernández junto a su compañero el pastor Manuel Salazar cierto que también se nos han acoplado a ayudarnos en el programa así que Dios les bendiga mucho amén por esa hermanos por esa atención que ellos tienen también de estarnos apoyando en el programa y una de las decanas cierto del programa que es mi hermana Graciela Martínez Dios les bendiga mucho si nos está viendo junto a su papito saludos para allá y estamos esperando en la iglesia saqueo ese pequeño tienes que llegar a la iglesia siervo de Jehová por más que quieras alejarte por más que quieras evitar la mano de Dios te va a alcanzar alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo a lo mejor dirá yo no voy a ir hasta que el Señor Dios tiene poder Dios tiene nada es imposible para Dios cuando Dios tiene planes y propósitos así que saludo entonces para el papá nuestra hermana Graciela mi hermana Ángela también Ruiz saludo que nos apoya ella no bueno ya hace tiempo ya que no va a la iglesia años pero eso nos significa que está descolestada de Dios ni la familia estuvieron cumpliendo mire la mamá ya pasó por ahí los 90 años gloria a Dios ahí está celebrando así que salud para esa familia bendiciones gracias por acompañarnos también mi hermano Pedro que está conmigo acá apoyándome gracias también todos los meses en la aporta para el programa también a mi hermana María Avilés que Dios le bendiga Dios bendiga a esta ancianita que está apoyándonos siempre el programa envía ahí su ofrenda a través de Tabita esta pequeña joven así que muchas bendiciones para ella quiero decirle solamente agradecido y creyendo de que Dios es el que produce el querer como las hermanas bendiciones mi hermana Evil que le hemos echado de membro en la iglesia mi hermana Tabita no sé no la he visto conectada mi hermana Tabita por acá todavía no se ha conectado mi hermana Tabita pero de acá muchas muchas bendiciones amén y también este mes nos ayudó mi hermana Claudia porque enviaba un mensaje anticipado siempre apagar el programa así que gracias a mi hermana Claudia a Araneda que nos apoyó también este mes gracias al Señor que hemos podido de alguna u otra forma cumplir también con el programa del cielo a tu corazón cada uno sabe su responsabilidad como cada uno tenemos nuestra responsabilidad nuestros gastos comunes hermanos podemos ser hermanos ignorar nuestras responsabilidades los gastos comunes uno paga la luz paga el agua todos los meses hermanos y no hay que andarle recordando porque si uno se olvida hermanos le corta la luz le corta el agua entonces es imposible que hermanos los hijos de Dios deben marcar la diferencia así que Dios les bendiga a estos mis hermanos que nos han apoyado en este día les bendecimos y agradezco a Dios entonces por el apoyo que ellos nos hacen hermanos a nuestro programa del cielo en tu corazón para continuar un mes más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo también quiero agradecer a mi hermana Magdalena no sé si está por ahí bueno si habrá un hijo de acá muchos saludos mi hermana Magdalena Dios te bendiga mucho le he pensado de menos he estado delicada de salud mi hermana Magdalena también ahí acomplejada con pruebas con dificultades pero también cuando Dios la usa hermanos ahí está mi hermana Magdalena reciba los saludos de acá del programa también del cielo a tu corazón ánimo fuerza el amor de Dios llena todo esos vacíos así no a mi Dios que increíble llena todos esos espacios amén así que muchas bendiciones a veces le hemos visto preocupado por Juanito a mi hermana Magdalena bueno nos acordamos también de nuestra hermana Gladys si nos está viendo allá el chua si está en chua si está caminando no lo sé a veces vemos el fe que está disfrutando un cumpleaños con los nietos con la familia bueno de acá recibe a mi hermana Gladys junto a Luis ¿cierto? a Lucho a Medina ¿cierto? a Luis Medina bendiciones para ellos y para los que están ahí acompañándole le den chua bendiciones hoy día hermano Pedro me tocó ir a buscar a mi señora y de ahí no había almorzado así que yo ayuno por acaso los hermanos ayunamos habíamos estado todos los días con el ayuno y bueno llegué a la casa de mi suegra y estaba un estofado y tal buena mano que tiene mi suegra así que quiero darle los agradecimientos por ese almuerzo que me dio en la tarde ya en la tarde y también me dijo puta antes que me muera me dijo ni Dios lo quiera ¿no? le dijo voy llégate unos 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 picarones así que mi señora le dio una ollita de picarones ya me había comido pero mi señora es sabia como él no comía todo el día mamá le dijo te dice vos lo que más querés comer picarones igual así que llegué a la casa y excelentemente me serví un gran plato de picarones amén y encima después llegaron los berlines alabado sea el señor alabado sea Dios para siempre bueno con todo esto yo quiero expresar mi agradecimiento porque sin duda no puedo ser una persona que no logra entender la labor que hace cada hermano cada hermana hermanos que me bendicen hermanos que me están apoyando ellos el día muy temprano mi hermana María también preocupado de hacer los contactos mi hermana María Hernández a pesar de que ella también tenía sus preocupaciones de su hijo creo que había perdido el control por los tacos que hay no sé si fue hacia Conce estaba muy triste en ese instante pero me ayudó ahí a hacer las gestiones para ya el próximo mes y tener mi hora cierto y mi exámen prácticamente de salud así que Dios les bendiga a mi hermana quien ha hecho entonces estas gestiones y que hermanos nada 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 la Biblia dice que aún un vaso de agua cierto si un vaso de agua hasta eso tiene su recompensa pero que increíblemente cierto cierto si uno dice que si uno hermanos recibe la bendición de un profeta la bendición de profeta recibe así que la bendición para cada uno de aquellos que en algún momento siempre están ahí pendientes y preocupados de este humilde cielo estuve compartiendo también con Carla en la Emine estuve de cumpleaños el día domingo cumplimos o sea prácticamente estuve la oportunidad con el tortito también así que gracias al Señor desde acá muchas bendiciones hermanos esos son mis saludos para la iglesia para todos hoy día cortitamente me llamaba el pastor Patricio Rodríguez no sé si está viendo el programa he conversado con algunos pastores porque ya se nos viene la semana de actividad una semana que hace la verdad que hace años yo creo que más de cinco años mucho más yo creo más de diez años que no hacemos una semana de actividad con iglesia invitada así que en esta oportunidad del 23 del mes del 23 tenemos una semana de actividad lo habíamos convocado el día martes jueves y sábado pero ya me llamaba el pastor Patricio así que es posible que ya tenemos el martes el jueves el viernes y el sábado si ya se alargó un poquito de la semana alguna respuesta a algunos pastores que quedaron de confirmar por ahí pero bueno el proverbio 6.2 es increíble hermanos el proverbio 6.2 dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y quedamos precios por ahí a altos precios hermanos que cuenta daremos a Dios hay algunos hermanos que te dicen préstame plata y tal día te lo pago y andas por ahí son los ungidos son los santos por ahí se olvidan hermanos de ellos le llaman insignificante detalle pero mire todo lo que se ata aquí en la tierra es atado en el cielo por eso que yo me cuesta creer hoy día cierto que han prolificado tantos líderes que son líderes sin haber estado hermanos bajo cobertura bajo cobertura hermanos algunos por aquí otros por allá otros de un lugar a otro y hasta que recibieron lo que andaban buscando pues eso buscan ellos pero la verdad hermanos cuando uno es llamado a Dios uno aprende primero antes de ser alguien dijo por ahí antes de ser un primero hay que ser un buen segundo así que yo les bendiga mucho amados hermanos así que agradezco a todos los que están pendientes del ministerio apoyándonos y se nos viene esta semana actividad entonces hermanos desde acá estamos también esperando la bendición de Dios que nos dé esa cobertura para podernos gozar porque la semana actividad es para gozarse es para alegrarse es para bueno uno invita a aquellos porque son personas especiales para uno no es porque hoy día tenemos que entender que las semanas de actividad no son para criticar no son para humillar una iglesia no son para a ver cómo danza esta iglesia o después irnos juzgando diciendo mira la iglesia ya no es diferente el pastor ya es diferente no hermanos porque yo creo que los que hemos caminado en el Señor no podemos decir que los caminos del Señor han sido en vano hasta este día hemos sido hijos agradecidos convencidos de lo que hemos estado haciendo ha sido únicamente para la gloria de Dios amén y si el Señor no nos llevó el COVID es porque por algo Dios nos tiene acá si no lo hubiese llevado con tantos ministros tantos pastores que se fueron en esos dos años prácticamente hermanos muchos se fueron en los brazos del Señor así que desde acá estamos contentos y esperando también que Dios se manifieste a cada instante con sus hijos así que ya vienen los saludos de mi hermano ahí está el pastor Manuel se está enviando bendiciones la hermana Susana desde Iquique cierto mi hermana Marta también bueno Álex gracias a los hermanos que ya están ahí colocando cierto sus sus mensajes mi hermana Teresa gracias por los mensajes y esperamos también que usted hermano vaya replicando el programa y vamos llegando mucho más para la gloria de Dios aprende a colocarlo ahí en su muro y a veces como estamos con el el whatsapp y todo el facebook y estamos todos vamos comparta por eso decirle hermano mira escúchame el programa ahí está tu cobertura está tu pastor está el hermano Pedro cierto está el coordinador y el predicador de todas las semanas que nos bendiga el día martes hasta la hermana Carolina la Carolina coordinada la hija hermana Claudia así que esperamos en el señor que se vaya levantando esta joven bien hermano Pedro todos los las pantallas y bueno puedes hablar en el nombre de Jesucristo amén en primer lugar cierto saludando a todos los hermanos cierto que están conectados en este programa muchas bendiciones para su vida cierto que Dios me los bendiga mucho que la paz de Dios haya abundado en sus corazones cierto y que Dios ha podido bendecir su vida dándole la fuerza la fortaleza hermanos queridos y han podido respirar este aire que es lo más importante cada mañana cierto cuando abren sus ojos cierto y su corazón empiezan a palpitar porque Dios cierto le da una nueva oportunidad de vida mis hermanos para que cada día cuando usted despierte cuando usted respire cierto decirle gracias padre porque tú un día más me da la vida puedo respirar ver mis ojos puedo mirar alrededor a mi esposo a mis hijos a mis nietos cierto a mi padre a mi madre entonces es motivo de bendición para cada uno de ustedes mis hermanos esa es la bendición más importante y más maravillosa que Dios le entrega cada día cuando abrimos nuestros ojos Dios me los bendiga su vida cierto que Dios les pueda ayudar en esta hora que están acompañándonos en este programa cierto como día lunes 25 de de abril cierto 25 de abril hasta las 12 de la noche hasta las 12 de la noche entonces cierto ya los días se están cortando cada día más hermanos queridos cierto los días se están haciendo cortos mis hermanos y y se lo está yendo los meses mis hermanos como nunca un tiempo cierto nublado un tiempo con lluvia mis hermanos pero esas son las bendiciones que Dios nos entrega cada día a nuestras vidas mis hermanos lo da cierto para poder que la tierra cierto se riegue mis hermanos se muedezca para que los campesinos puedan cierto sembrar sus semillas cierto para que pueda dar el fruto mis hermanos para poder nosotros también alimentarlo de ellos es grande el señor poderoso de Dios mis hermanos Dios que él no lo deja se amparado ni huérfano ninguno de sus hijos siempre siempre él está pendiente de nosotros de nuestras vidas que Dios les pueda bendecir saludando cierto a mi hijo Jonathan que está en casita cierto mi hijo Enzo cierto que hoy día a las buenas tardes estuvo llegando a Chiloé cierto Dios los compañeros en su viaje a su trabajo cierto me los protegió me los cuidó hasta ese lugar bendiciones para Risa cierto gracias Risa por tus bendiciones que me dejaste en mi casita que Dios te bendiga mucho que Dios te prospera en tu trabajo cierto y que Dios te cuide cada día cierto en tu trabajo que tú tienes saludos para Berta también bendiciones para ella bendiciones para Juan Hernández que estuvo en mi casa junto a Catandra cierto que Dios les bendiga mucho su vida y esperando cierto que ellos puedan retomar el camino cierto ya invitados a la presencia del Señor ahora son decisión de ellos que tienen que tomar ahora seguir dando el paso para que busque la presencia del Señor que Dios pueda bendecir su vida cierto bendiciendo cierto mi cuña nieve cierto que Dios los bendiga mucho y que Dios bendiga mis hijos cierto Eliazar Manuel Rina bendiciones para ellos mi nuera Lorena cierto bendiciones para ellas cierto que Dios les pueda bendecir su vida cada día cierto mi nieta que ella cierto está pronto que la operen también tiene un tumor un cáncer que le salió parte de su espalda y está cierto ya pronto la van a operarla cierto y confía en el Señor que solamente Dios cierto va a estar en primer lugar ahí cierto cuando ustedes terminan de los médicos Dios va a estar de los primeros ahí siendo la hora en su vida bendiciones para ellos cierto que Dios bendiga mucho como también bendigo cierto el sector del Cerro Ligado cierto ahí cierto a todos los vecinos de este lugar hermanos en Cristo Jesús cierto que ven el programa mi hermano Juanito cierto el portero que teníamos ahí en nuestra casa oración cierto bendiciones para él cierto que Dios le bendiga mucho bendiciones para los de la familia de Anderquimbo cierto cierto Vargas bendiciones para todos ellos que Dios me lo bendiga mucho para Godoy cierto bendiciones para él para Pablo cierto que Dios les bendiga sus vidas cierto y todos los que están viendo mis hermanos de la iglesia a tradición cierto si están colectados bendiciones para él ahí está mi pastor Manuel cierto bendiciones que Dios me lo bendiga mucho justo mi hermana María cierto que Dios les bendiga su vida mi hermano Nelson también bendiciones para él los pastores de Gualpén bendiciones para ellos sabiendo que mi pastor está un poquito dedicado a salud cierto que Dios pueda orar sobre su vida que Dios le bendiga mucho su vida su alma su ser saludos para Carlos de Santa Elena cierto mi hermano Carnal que es pastor de ahí que es lugar mi pastor Domingo Romero también de Yoilo bendiciones para ellos también para Manuel Durán cierto que cierto también él te colesta todos los lunes ver el programa y así que Dios me lo bendiga mucho este varón cierto también fue un buen servidor en la casa de Dios cierto Manuel Durán papá de la Karen también bendiciones para él cierto todos los lunes así la mamá también veía los lunes viendo el programa cierto que Dios me lo bendiga mucho Manuel que Dios sea con tu vida cierto sabemos que tú estés muy enfermo cierto pero ahí Dios trabajó en tu vida así que muchas bendiciones para ti que Dios te bendiga mucho cierto bendiciendo cierto el sector del cementerio cementerio la pan ahí está mi casera ahí cierto la que vende flores hay bendiciones para ella también ahí está mi hermana Cecilia cierto bendiciones bendiciones para todos los que me encuentro en ese lugar ciertas personas que ven el programa muchas bendiciones para el sector del cementerio ahí cierto que Dios me lo bendiga mucho a cada uno de ellos cierto sector de Llovilo por la Somberta en los jardines mis hermanos también hay muchas personas que ven el programa el nuevo amanecer glorioso también cierto estamos en el sector Las Obras mis hermanos Schwager Maule mis hermanos aquí en la Comuna Melota en distintos lugares mis hermanos ven este programa bendiciones para todos mis hermanos muchas veces cuesta para nombrar todos los lugares pero bendiciones para todos los hermanos que ven en este programa cierto muchos no se colestan cierto al Facebook pero ahí están cierto en la televisión viendo en pantalla grande cierto el programa que Dios me lo bendiga mucho que la paz de Dios sea en cada corazón de su vida que la fortaleza de Dios pueda llenar cada vacío mis hermanos que está quebrantado angustiado el que está necesitado de una palabra Dios le pueda confortar una palabra sobre su vida llenarle mis hermanos ese vientre espiritual que tanto necesita de alimentarse de una palabra sólida tanto que necesita de beber una agua mis hermanos no esta agua que bebemos nosotros sino que la agua que tiene Dios para la vida eterna mis hermanos una agua especial una agua que tú nunca vaya a perecer de sed mis hermanos esa agua tenemos que seguir bebiéndola tomándola mis hermanos y llenando de las gracias llenando de la presencia del Señor que fluya el Espíritu Santo cada día pueda fluir en tu vida y en mi vida hermanos queridos porque hoy es tiempo necesario que tengamos que buscar la presencia de Dios hoy es tiempo hermanos queridos que tengamos que buscar la salvación de nuestras vidas hoy es tiempo mis hermanos que dejar todos los apegos caer en nuestras vidas mis hermanos y reconciliarlos con Dios mis hermanos reconciliarlos con Dios mis hermanos pedirle el perdón que Dios los perdone que Dios los liberte que Dios corte cada cadera que haga tu vida que Dios te los pueda cortar en esta hora hermanos queridos y pues ser levantado delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo Dios dice que los ama a todos mis hermanos Él no hace excepción de personas Él siempre los está amando mis hermanos y siempre está con esa mirada de amor esa mirada de bondad que Él tiene mis hermanos Dios mis hermanos es un Dios tan pasivo con nosotros mis hermanos y nosotros que muchas veces nos lo descuidamos nos lo acercamos a Él mis hermanos para que Él los caricie mis hermanos y Él cada día quiere careciar tu vida que Dios te bendiga abuso y no te aparte la sintonía ¿cierto? sigue compartiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y gózate en la presencia Señor Dios te bendiga amén Dios bendiga a nuestro hermano Pedro amén Romero quien nos asiste también nos apoya está junto a nosotros en el panel el programa del cielo a tu corazón gracias a Dios también le ha dado un trabajo que quizás es un trabajo pesado pero le acomoda estar el programa le ha acomodado estar en el programa y ahí ha sido mi puntal hermano Pedro Dios bendiga mucho amén y bueno bendecir a mis hermanos que ya están enviando sus mensajes por whatsapp si me había por la foto había identificado a mi hermana Joana ¿cierto? compañera de mi esposa ¿cierto? quien pide la oración el día sábado no sé si estará mi esposa viendo el programa ahí nos acompañó también una colega de ahí del CESPAN de Llovilo un auxiliar con su hija estuvo el día sábado nos acompañó a mi parecer se gozó mi hermana junto a su hija invitada cada vez que ellos puedan así que Dios les bendiga a mi hermana desconozco el nombre pero si me acuerdo porque estaba viendo la imagen del whatsapp de mi hermana lo dije ¿cierto? mi hermana Joana ¿cierto? y bueno estaremos orando también por su vida y mi hermana Joana también invitada a nuestra casa de oración está ubicado en calle Miramar 437 hay en Cerro obligado no dejan el tiempo bueno el tiempo hoy día está complicado para algunos pero me refiero a la distancia si te acomodas si estás en casa por tiempo bueno invitados ¿cierto? a que vente con nosotros y estaremos orando también por su vida también está mi hermano Francisco que me habló por whatsapp también Dios bendiga mi hermano que nos ve todos los lunes también y espera también compartir con nosotros y también está Héctor Peña saludos para Héctor Peña que le envía muchos saludos al hermano Pedro que está en el panel y bueno y al programa del cielo a tu corazón en el facebook que hablamos en el facebook hay un mensaje de saludos de mi hermano Nelson Torres amén Dios les bendiga mucho mi hermano Nelson hoy en día podemos estar hermano Nelson aquí que nos acompañe a la tele nos estaría amable hermano Nelson como hemos tenido las mujeres ancianas de la iglesia que nos acompañen al programa cierto un día me acuerdo pastor Patricio Soto quiero estar con nosotros también bueno por menos hay dos saludos entonces también ahí ya se colectó mi hermana Tabita y bueno para todos de verdad les bendecimos amén su palabra dice bueno para meditar en el salmo en el salmo prácticamente hay un llamado pero los llamados no los puedo atender porque como estamos en vivo y ahí el whatsapp dice solamente he pedido donación al whatsapp ya mi hermano que me está llamando no le puedo atender solamente pedidos de oración al whatsapp y por acá también hay un hay un colega que todos los ve todos los ve ahí está pendiente muchas bendiciones y justo no me iba apuntando a ese acuerapote justo estoy apuntando a mi colega Joel Sandoval muchas bendiciones también ha estado muy pendiente de mí mi hermano Joel Sandoval conductor ahí de la DAS que Dios les bendiga mucho a mi hermano Joel Sandoval que está muy y no y de terreno de predicación en la calle y todo eso oye Dios sabe que uno analiza yo he estado en Llovilo he estado ahora estoy en Carlos Pinto saludo para los que trabajan en Carlos Pinto estoy con licencias en este momento y yo creo que el próximo mes también porque tengo exámenes y y yo creo que voy a estar volviendo después de mayo si no se quiere bueno el Cefán Carlos Pinto cumple 14 años de aniversario yo no sé si habrá algunos vientos programas pero de acá mi salud si mi hermano Joel mañana con quien se junte ahí va a estar diciendo yo escuché el programa y envío saludos el conductor el simpático gordito ese el rellenito y saludos para todos Carlos Pinto ahí que están de cumpleaños 14 aniversario que Dios les siga bendiciendo y como les decía y en la das me ha tocado porque hay bastantes hijos de Dios hay bastantes cristianos desde la cabeza hasta los pies por eso les digo todo desde la cabeza hasta los pies hay que manifestarse porque la luz la luz no puede estar escondida debajo de la luz no la luz es para alumbrar bendito sea el nombre de Dios y aunque en la posición que Dios nos tenga no podemos callar como dijo no puedo callar un día dijo un día dijo un profeta dijo no hablaré más en tu nombre ¿cierto? lo dijo un profeta no hablaré más en su nombre pero vi una voz de parte de Dios y le dice me sedujiste señor fuiste más fuerte que yo es imposible no hablar de Jesucristo es imposible que mi hermano Joel Sandoval no se presentara como hijo de Dios por ahí también llegó el hermano Durán saludos para el hermano Durán también también de repente uno tiene ahí ese momento de hablar del Señor así que Dios les bendiga a muchos hermanos que están ahí Ricardo también y por ahí también hay un Joel que de acá de coronel no tengo el nombre bien claro pero bueno también fue el rey que hay tanto para ellos bueno saludos para todos mis hermanos y que la gracia de Dios les favorezca a cada uno de mis hermanos que lo están viendo mire Jehová te oiga en el día en el día del conflicto y en el nombre de Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario desde el Señor te sostenga haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto así es y cumpla dice y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos haga memoria me acuerdo cornelio tu oración y tus limones han subido para memoria hermanos todo lo que usted haga por la causa del Señor oiga eso no va a ser borrado recuerde en el tiempo de los hechos vino el ángel de Jehová a Pedro Pedro le dijo no no puedo estas cosas inmundas pero que vino vino ahí y y y ahí está el ángel que le dijo tu oración y tu limón han subido para memoria de mí nada nada de lo que usted hermano haga perdón nada a ver como lo puedo decir todo lo que usted haga ahí está todo voy a revertir todo lo que usted haga por la obra del Señor tiene su recompensa amén y Dios dice que no es deudor de nadie incluso la palabra de Dios dice que el que el pobre da a Dios es presta mire que el que el pobre da a Dios es presta y Dios no es deudor de nadie cuando tú das una ofrenda cuando tú das hermanos una ofrenda a alguien que lo necesita sin duda la palabra se compromete contigo hermanos queridos así que suelta esa bendición no la agarra y toma lo que Dios te da también y suelta también para dar porque está escrito hermanos es mejor dar que recibir bien hermanos y tenga memoria es importante tenga memoria y el deseo el deseo se cumpla el deseo el proverbio dice que el deseo cumplido regocija el alma pero también hay un problema que dice el perezoso desea pero nada alcanza bueno vamos a la pausa y de regreso estamos comentando palabra de Dios con usted que le bendiga mucho 2015 hasta hoy tu programa del cielo a tu corazón no te cambies de estación vamos a una pausa y regresamos del cielo a tu corazón padre en tus manos me comiendo mi espíritu realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas pues yo vi mucha gente que fue sanada por él aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar él no me veía con odio sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía él me miraba con amor y aún no alcanzo a entender porque él decía palabras como padre perdónalos porque no saben lo que hacen en mi interior yo le decía vamos si eres el hijo de Dios porque no bajas de esa cruz porque si dicen que no has conocido pecado mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu padre cuando creo que el único justo eres tú de pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre él me decía con su mirada si no bajo de esta cruz es por amor a ti te alabo te exalto Cristo Jesús pudiendo bajar de la cruz tú preferiste morir en obediencia en obediencia al Padre y por amor a mí te adoro cordero de Dios me vino a ti y hoy crucifico mi ser ser tú hoy en mí en obediencia al Padre yo te serviré por amor a ti yo no sabía qué hacer unos se burlaban de él otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar y bueno por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba sinceramente yo quisiera irme de este lugar no sé por qué pero me siento un poco temeroso además yo no creo que este hombre salga de la tumba y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada claro que no esto no sucederá pues le vimos morir es más le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario él estaba muerto ahora que yo recuerde todos los reyes emperadores y profetas Jesús hijo mío por cuanto no te afectaste al ser igual y renunciaste a todo lo que era tuyo tomando forma de cierto y condición de hombre haciéndote obediente hasta la muerte yo te levanto con el poder del Espíritu Santo venciendo a la muerte y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres que es sobre todo nombre bueno pues ya está amaneciendo y como era de suponerse aquí no sucedió nada sin duda que este hombre era un profeta más pero ¿qué está pasando? no puede ser la piedra se está moviendo oh no no lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Él vive Él resucitó Él resucitó al Señor al Señor el Señor es a Jesús nuestro Señor Señor Dios es es nuestro Él es queremos invitarles a nuestros cultos de reunión en Casa Apostólica y Profética Atrios de Sion martes jueves sábado y domingo desde las 20 horas ya estamos de regreso Continuamos con tu programa Del Cielo a Tu Corazón Enamorados del Señor Siempre enamorados En este tiempo tienes que reactivar Tu vida, tu fe, tu confianza Tu seguridad en Jesucristo Te animamos a eso Hermanos, para que esta imagen No se quede ahí solamente en la vista Sino que, hermanos Todo lo que Él hizo por nosotros Él está vivo, Él vive Él existe, hermanos Él murió, resucitó Y está a la diestra de Dios Padre Intercediendo y nos ha dejado La promesa que es el Espíritu Que está con nosotros, está conmigo Y está contigo, Jesús dijo que era Necesario, porque estando acá Estaba en un cuerpo limitado Pero ahora está en su trono, todavía intercede Pero es que es increíble cuando La Biblia dice, donde hay No son desconegados, yo estoy en medio Cuando nosotros adoramos a Dios Quiero bendecir a los músicos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y pedirles que empiecen ellos Aguarde esa cobertura de parte de Dios Esta oportunidad que Él está dando a ellos Hermanos, sea una oportunidad de Primero santificar su vida Y su confianza en el Señor Amén Y decirles que es un Dios real Es un Dios, hermanos Que está, hermanos Estamos las 24 horas Los 360 y tantos días del año Pendiente, preocupado Hermanos Por sus hijos Que somos nosotros Así que estamos muy agradecidos Y bueno, agradecer también A mi hermana Joana Quien me ha enviado sus mensajes De sanidad Sobre Dios Hemos estado dedicados a la salud Pero esta salud no es de Dios Siempre hemos reconocido Que este es parte del enemigo Amén Amén Como está mi hermano Gregorio También está hospitalizado Dice, en Concepción Y la verdad que quiero decir Que ninguna enfermedad Es obra de Jesucristo Ni del Señor Porque Dios tiene pensamientos De bien sobre nosotros Amén Si hay algo que Dios nos va a aprobar Hermanos No va a ser la salud Lo que Dios va a hacer en nosotros No va a aprobar nuestra mente Y nuestro corazón Nuestra fe Nuestra confianza Amén Como estamos delante de Dios Pero en la salud Recuerde que Satanás pidió a Job ¿Cierto? ¿Para qué? Para dañar su cuerpo Esa es la obra del enemigo Por lo tanto Hay que tener la confianza La plena seguridad Hermano Gregorio En el estado que tú estás Que Dios te va a sacar de ahí Así es Amén Amén Que Dios va a traer salud Sobre tu vida Amén Amén Ah, poderoso es el Señor Y que No vengan esos pensamientos negativos Esos pensamientos Que tú no vas a salir Que de esto no te va a salvar O como cuando uno dice Yo me voy al hospital Y no vuelvo Ten confianza en el Señor Porque si hay un propósito Si hay un plan de Dios Es porque Dios tiene aún Muchas cosas que hacer con tu vida Así que Bendigo tu vida En el nombre de Jesucristo Así como usted se acordaba Del papá de nuestra hermana Karen Que nos ayudó a colocar el cerámico Me recuerdo Amén Nos ayudó a él También no olvidarme de los hermanos Que al principio de nuestro ministerio Que Dios De alguna otra forma Amén Siempre Yo cada vez que veo a mi hermana Lorena Me acuerdo de hermano Mariano Siempre mi corazón Es una actitud de agradecimiento Bendito Dios Mi hermano Gregorio También llegó en un tiempo En un tiempo En el cual Dios También lo usó Para bendecir nuestro ministerio Así que yo Te bendigo En el nombre de Jesucristo Y deseo En esta hora Que Dios te dé La oportunidad De cobrar Tu salud Que el enemigo De alguna otra forma Te ha causado Este daño Así que Dios Les bendiga mucho Amén Bendiciones para Graciela Que nos bendice también Y ahí está nuestro hermano Abraham Nuestro hermano Eduardo Cárdenas Quien está de bajada ¿Cierto? Porque él está trabajando afuera Está de bajada Y está compartiendo Con sus familias Les bendigo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Bendito sea Cristo vive Amén Cristo vive Entonces como Como si Cristo vive Algo está viviendo Gloria a Dios Así es mi Dios Yo siento cada día Mire Yo veo en los cultos A veces nos está lleno En la iglesia Pero yo siento Al Señor En mi vida Y que esto no es Por la cantidad Esto es por la seguridad La plena confianza Que nuestros pasos Que damos Son pasos de seguridad Son pasos de confianza Son pasos hermanos Que nos ha ayudado Al Señor En toda esta trayectoria De nuestras vidas Claro que sí 53 años Hermanos No han pasado En vano Sino que cada etapa De nuestra vida Ha sido para Encausarnos Hermanos Hay que entender Que en nuestra vida Sin el Señor Nada somos Amén Que el Señor Lo bendiga También el día sábado Me huercé bastante Aunque sentí la presencia Gloria a Dios Había un toque Había un toque Pero especial El día sábado Hermanos queridos Y fluía Y fluía la gracia Su poder Su poder Hermano Que maravilloso Eficaz Eficaz Según nuestros siervos Donde Dios Esto es un ejemplo Hay la resurrección Todos nosotros Mis hermanos Para que tuvimos Reversión de pecados Perdonar nuestras faltas Nuestros pecados Y aceptarlo a Él Como su único Salvador Personal Que importante Aceptar al Señor Que importante Estar en la comunión Con Dios Que la gracia Y el fuego Del Espíritu Santo Que fluyan En nuestras vidas Mis hermanos Y que lo hace Saltar nuestro Dios Como becerro En la manada Mis hermanos Como quisieras ver Que tú saltes Como becerro En la manada Y en tu hogar Adorándote Dios Mis hermanos Que siendo tocado A través del Espíritu Santo A través de tu pantalla Que el poder Fluya sobre tu vida Que la gracia de Dios Pueda llenarte De tu vacío Que la gracia de Dios Pueda mover Esa tierra Que está paralizada Que no está A lo mejor Le falta abono Esa tierra Hoy Dios Quiere abonar Es tu tierra Hermanos queridos Bendito sea El nombre del Señor Hay poder En la gracia del Señor Hay fuego En el Espíritu Santo Que pueda fluir En tu vida En esta hora Y Dios dice Que el llena Todo vacío Hermanos queridos Todo vacío Lo llena El Señor Deja que Dios De entre tu vida Deja que Dios Haga lo que tiene que hacer Con tu vida Hermanos queridos Recía Dios En esta hora En tu corazón En tu alma Mis hermanos Él resucitó Atrás de los muertos Mis hermanos Él vive Y revivirá Hasta los siglos Vinaderos Dice la palabra del Señor Dice que la palabra La palabra de Dios Es grande Es grande Y fiel Y verdadera Dice que la tierra Pasará para su palabra No pasará la palabra Eterna La palabra es viva Es eficaz Para nuestras vidas Mis hermanos La palabra es que lo alimenta Nuestras almas Mis hermanos Y los llena Y los llena Cada vacío Que hay en nuestros corazones Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Así que te invitamos Mis hermanos A la presencia de Dios Fluye Que las gracias Y mis hermanos Que están enfermos Tenga la fe La seguridad En Jesucristo Mis hermanos Porque cuando vino A esta tierra Mis hermanos Cuando empezó A evangelizar El reino del Padre Dice que andaba Por los valles Y los collados Los ciegos ranzanados Los mudos Hablaban Los paralíticos Caminaban Dice la palabra Del Señor Aquella mujer Que tocó el manto De Jesús Dice que salió virtud Y en el instante El fruto del santo Fue cortado Mis hermanos Y es el poder Que este de ayer Es el mismo de hoy Es el poder Por los siglos Los siglos Hermanos queridos Así que no te olvides Que este Dios Que alabamos Que este Dios Bendecimos Es un Dios De autoridad Es un Dios De poder Que todo lo puede Mis hermanos Y para él Nada es imposible Si resucitó A Lázaro Atrás de los muertos Poder tiene Para levantarte Sacar De ser eso Hermanos queridos Dice donde estáis Ahí en el hospital Y regional Que Dios te bendiga Igual como mi nieta Si esto tenga la fe Y le sirve Que Dios Va a ser la obra En su vida Mis hermanos Y mi compañero Que fue operada Estos días También Dios Estaba ahí con ella Yo sé que Dios No las amparó Dios no las fue Abandonada Y desamparada Mis hermanos Porque una oración Dice que vale mucho Mis hermanos Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Bendito Cuando el corazón Está impregnado Lleno de ese gozo Porque dice que el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Regocijado en el Señor Digo siempre Una vez más Digo regocijados Amén En el Señor Quiero aprovechar Este gozo Y esta alegría Gloria a Dios Amén Pasamos al otro mes A mi hermana María Hernández Junto a su compañero Nuestro pastor Manuel Salazar A mi hermana Graciela Que le enviamos Cariñosos saludos Hablamos de su papá No sé si el papá Estaba viendo el programa Pero lo exaltamos A ese pequeño saqueo A ese saqueo Chico lo exaltamos Graciela Lo le digas Invitándolo a la iglesia Ya es tiempo Que yo empiece a hablar A trabajar En el hogar De tu hogar Con tu padre También Así que saludos A mi hermana Ángela Ruiz También Muchas gracias Amén A mi hermano Pedro Que está presente Mi hermana Mazdaleno Y yo Bueno que recupere la salud También mi hermana Mazdalena Amén Mi hermana Adela Mi hermana Elena Mi hermana Andrés Mi hermana Pia Y mi hermana Isidola Bueno Invitadas a la iglesia Así que a esforzarse Como lo hacemos Para el trabajo Esforzarnos También Oye Muchos hermanos Están enfermos Y si estoy enfermo No voy a la iglesia Pero como si uno va a la iglesia A recibir también La sanidad Amén Estoy mojado No tengo más ropa Dijo el hermano Amén No Sobre todo en estos tiempos Los hermanos patos Tienen que ir a la iglesia Los hermanos patos Ahí está viendo Que en lluvia No puede Tenerte ni el frío Amados hermanos Porque Se viene más lluvia Se viene más lluvia Los que están pensando Que venía sequía Se viene más lluvia Amén Amén Dios te bendiga Y también para Mi hermana María Avilés Yo le bendiga Mi hermana Evelyn Y mi hermana Tabita Y junto a mi hermana Claudia Que este mes también Nos está apoyando Este mes también Junto a Bernardo Yoa Que nos está apoyando En el programa Del cielo tu corazón Amén Muchos dicen Me gusta el programa Pero aquí hay gente Que le gusta Y también Apoya el programa Así que Ahora que Eso también Para quien quiera apoyar Bienvenido sea Tenemos el número Decierto Ahí en la pantalla Está hablando hermano Pedro Estoy hablando yo Así que muchas bendiciones Amados hermanos Yo quiero agradecer Porque Dios Es el que produce El querer como la Señor Coloca los corazones Hermanos En el tiempo indicado Dios lo hace Porque cuando uno da Lo da de corazón Amén Y lo hace para el Señor Que increíblemente hermanos Ya vamos a ir a la segunda pausa La hora está avanzando hermanos Pero tengo en la mente Lo que hablamos El sábado De Hechos Capítulo 3 Versículo 19 Hermano Pedro Amén Antes que nada Nos acordamos De Job ¿Cierto? De Job Del problema La dificultad Que tuvo El velatorio más grande Se le fallecieron 10 hijos Amén Es que el que padre Tiene 10 hijos Y justo En la fiesta de cumpleaños Desaparecieron los hijos Porque murieron todos Después la enfermedad Después vienen los amigos Esos amigos que La verdad que uno a veces Bueno Siempre estuvieron ahí Pero también Cuando ellos supieron De que Job Había perdido a sus hijos Ellos fueron a dar Una palabra de consuelo Sobre todo Me acuerdo de 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 Zafás Zafás Y Zafás Fue junto a sus amigos Pero no pudieron acercarse Porque ya tenía Sus llagas A ver Tenía su llagas Así que había que Mantenerse Una distancia Pero sabe A veces nosotros creemos Que la prosperidad Va acompañado De nuestro servicio Hacia Dios Dicimos Ah este como está bien Entonces es un hijo de Dios Y este como está mal Entonces este está haciendo Las cosas malas Como lo decía Como el evangelio Que recibimos nosotros En la antigüedad Bueno no tan antiguo Época más atrás Que cuando uno Iba a ver un enfermo Y en vez de darle Un mensaje de sanidad Un poco más Le decían Que esa enfermedad Era producto De alguna desobediencia Que tenía Aquella persona Y en vez de entregarle Un mensaje De salud De sanidad Le entregaran Un mensaje Hermanos Que un poco más Lo portaban Hasta el mismo infierno Hermanos ¿Por qué? Porque así como Zafás Cierto Pensaba De que lo que estaba viviendo Job Era causa De que él Se había apartado De Dios De que él Se había olvidado De Dios Y no es así Porque era un proceso Recuerde Satanás pidió Ahí ¿Para qué? Para atentar Contra la salud Contra su cuerpo A ver si Job Permanecía Pero Job Permaneció Amén Y lo que decía Hechos Decía Hechos Hermanos 3.19 Prácticamente Cuando uno Viene a Cristo Al Señor Nos dice El Señor Hechos 3.19 Alabado sea El Señor Para siempre Dice Amados hermanos Así que Arrepentíos Y convertíos Para que sean Borrados Vuestros pecados Para que vengan Para que vengan A la presencia De Dios Tiempo De Refrigerio Tiempo De Refrigerio Pero primero Antes que tengamos Ese tiempo De Refrigerio Porque ¿Quién no quiere Tener un tiempo De Refrigerio? Un tiempo De Refrigerio Es un tiempo De tener Una salud Espiritual Es un tiempo De vivir Una paz Espiritual Que todos Deseamos tener Pero si no Nos hemos arrepentido No podemos Disfrutar De ese beneficio Tiempo De Refrigerio Jod Tenía todo Era bendecido Totalmente Pero él Era justo Hacía las cosas Bien Un hombre temeroso De Dios Pero bueno Ahí vino Satanás Y lo probó Pero él Permaneció En su integridad Hermanos Hacia Dios Bueno Porque acá Nos dice ahora Arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados De sus pecados Y para que vengan A la presencia De Dios Y venga ese tiempo Ese tiempo De refrigerio Ese tiempo De estar conectado Con el Señor Como lo estamos Haciendo ahora A través del programa Del Cielo Así que desde acá Muchos saludos Y nos vamos Miren Tenemos dos pausas más Pero yo creo que Nos vamos a la última pausa Porque el tiempo De verdad Ha sido Rapidito Porque hemos estado Conestados con Dios Gracias a todos los que Nos están enviando mensajes Por WhatsApp Aquellos que están dejando Sus mensajes Saludos también A mi hermana Josel Hilega Que ese día Estuvo con su hijo En el culto El día sábado Me parece que estuvo ahí Entonces Dios Bendiga mucho Y se los esfuerzo Estar porque también Era un día muy lluvioso Un día muy nublado Pero ahí hicieron Mucho el empeño De estar en la casa De Dios Así que lo que decimos Vamos a la última pausa Y estamos de regreso Con todos ustedes 15 Hasta hoy Tu programa Del Cielo A tu Corazón No te cambies De estación Vamos a una pausa Y regresamos Del Cielo A tu Corazón Mas Salomón Amó a Jehová Andando en los estatutos De su padre David Solamente sacrificaba Y quemaba Incienso En los lugares altos E iban el rey A Gabaón Porque aquel era El lugar alto Principal Y sacrificaba ahí Mil holocaustos Sacrificaba Salomón Sobre aquel altar Y se le apareció Jehová A Salomón En Gabaón Una noche En sueños Y le dijo Pide lo que quieras Que yo te dé Señor He aquí Jehová Dios mío Tú me pusiste Como rey En lugar de David Mi padre Pues soy joven No sé Cómo gobernar A tu pueblo Dame un corazón Entendido Señor Que pueda guiar A tu pueblo Porque es grande No sé la entrada Ni la salida Señor Dame un corazón Que pueda discernir Lo bueno Y lo malo Señor Y agradó Delante del Señor Que Salomón Pidiese esto Y le dijo Dios Porque has demandado Esto Y no pediste Para ti Muchos días Ni pediste Para ti Riquezas Ni pediste La vida De tus enemigos Sino que Te demandaste Para ti Inteligencia Para hoy Tu vicio He aquí Lo he hecho Conforme a tu palabra He aquí Que te he dado Corazón Sabio Y entendido Tanto que No ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Otro como tú Y aún también Te he dado Las cosas Que no pediste Riquezas Y gloria De tal manera Que entre los reyes Ninguno haya Como tú En todos tus días Y si anduvieres En mis caminos Guardando Mis estatutos Y mis mandamientos Como anduvo David Tu padre Yo alargaré Tus días Cuando Salomón Despertó Vio que era Un sueño Y vino A Jerusalén Y se presentó Delante del arca Del pacto De Jehová Y sacrificaba Holocaustos Y ofrecía Sacrificios De paz E hizo también Panquete A todos Sus siervos En aquel tiempo Virieron al rey Dos mujeres Rameras Y se presentaron Delante de él Y dijo Una de ellas Ay señor Dios mío Esta mujer Y yo Morábamos Juntos De la misma Casa Yo di a luz Pero el tercer día Ella también Dio a luz Pero el hijo De ella Muere Porque Se lo aplastó Cuando dormía En su hogar Tomó mi hijo Y puso el rey En medio de ti Cuando yo Despercé Para darle El pecho A mi hijo Estaba muerto Al apanecer Yo vi al niño Y no era El hijo Que yo había dado A luz No era Esta mujer Esta mujer Esta mujer Esta mujer Basta 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 Tú dices Que el niño Es tuyo Tú dices Que el niño Es vivo El tuyo Que el muerto Es tuyo Que el vivo Es tuyo Basta Traeme una espada Partirá el niño Dos No 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 Por favor Mátelo 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 Mi padre Mátelo Que el hombre Que el hombre No lo hace Basta Basta Toma el bebé Dáselo a esta mujer Ella es su verdadera madre Y todo Israel Oyó aquel juicio Que había dado el rey Y temieron al rey Porque vieron Que había en él Sabiduría de Dios Queremos invitarles A nuestros cultos De reunión En casa apostólica Y profética Atrios Visión Martes Jueves Sábado Y domingo Desde las 20 horas Ya estamos de regreso Continuamos con tu programa Del cielo A tu corazón ¿Qué decirles hermanos? Sabiduría El hombre fue Y pidió Sabiduría Lo que necesitaba Sabiduría No pidió rescate No pidió nada Qué increíble Esta imagen De esta novela Prácticamente La palabra de Dios Me hizo recordar Yo creo que tendría No sé Unos Diez años Por ahí Mariano Yo creo que tendría Unos 8 años Hermano Mariano Si Conocés Esta obra Hicieron en la corporación Y ahí Estuvo mi mamá Me trajo Ese recuerdo Esa obra De la sabiduría De Salomón Así que Un recuerdo Para nuestro hermano Mariano Yo le bendiga mucho A Dios Saludos también Para mi hermana Carmen Neira Me parece que La hermana De la hermana Gloria Neira No sé Si O la misma Gloria Que me dice Estoy viendo Mi amado Pastor Ah entonces La hermana Gloria Porque ella me dice Amado Yo le digo Gloria Cuando yo digo Gloria Es porque justo Llegó la hermana Gloria Y digo Gracias Señor Llegó tu Gloria aquí Así que Dios le bendiga Muchos saludos A mi hermana Dice que está Se riendo en la casa Gloria Gloria Así que bendiciones Amén Y De verdad Me traía recuerdos Esta obra Si de verdad Me recuerdo Lo que me hizo recordar Siendo pequeño De la conspiración Esta obra La hicieron Las Dorcas Me recuerdo Y Ahí estuvo Me acuerdo No sé quién más Estuvo en esa obra De las Dorcas Pero hicieron esta Esta obra En esos Años Que años Si nací en 69 Imagínense Por ahí En el 70 y tanto Tiene que hacer esa obra En el 70 y tanto Casi llegando a los 100 Bien Estamos en tu programa Del cielo a tu corazón Y agradecemos entonces Hermanos a Dios Porque Él Nos ha ayudado Nos ha dado la fuerza Nos ha dado la fortaleza Ha estado el Señor Con nosotros Y bueno Voy a entregar Saludos a mi hermano También que en la base Está mi hermano José Rijo También Amén Que Dios les bendiga Mucho Ah si hay memoria Dice mi hermano Hay memoria Hay memoria Todavía Gloria a Dios Esto es recordar Bien Saludos a mis compañeros Está mi hermana Joana también Ahí al pendiente Bien Mano Pedro Estamos contentos De verdad Por lo que Dios Está haciendo Amén Y bueno La alegría Es importante Hermanos Y entender hermanos Que lo que pidió Salomón Es lo que hoy El Señor nos ofrece También Amén La sabiduría La sabiduría Hay que ser sabios hermanos Para dirigir Nuestras propias vidas Yo hablaba De puertas Que no hay que abrir La drogadicción El alcoholismo Todas esas puertas Hay que hermanos Mantenerla Cerrar No hay que abrirla Y dirigir nuestra vida Dirigir hoy día Hoy día nuestra vida Se requiere inteligencia ¿Por qué? Porque si no Jesucristo nos diría Dice No ignoremos La maquinación De Satanás Del diablo ¿Cierto? No ignorar Y también nos dice Resistir al diablo O sea Se habla de inteligencia De sabiduría Que como dice la verdad Hay caminos Que al hombre Le parecen ser Caminos de restos Caminos de vida Pero su fin Es de perdición Y para andarnos Conduciendo en esta vida Tenemos que hacerlo Con sabiduría Porque tenemos que aprender A saber Que le agrada a Dios Y que no le agrada a Dios Tenemos que aprender A conducir hoy día Porque la Biblia dice Que antes 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 Hacíamos lo que queríamos Íbamos donde queríamos Hacíamos cualquier cosa Más ahora Otros nos siguen Hablando de Jesucristo Es el que nos sigue Amén Y por lo tanto Tenemos que agradarle a el Por sobre todas las cosas Puesto los ojos en Jesús Dijo Pablo Un autor y consumador De nuestras vidas ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hermanos Porque hay cosas Que nos convienen hacer Pero hay cosas Que no nos convienen hacer Dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene Ahora dice Todo me es lícito Pero yo Dios Hablando Dirigiendo nuestra vida Con sabiduría No me dejaré dominar De ninguna Y ahí donde uno Tiene que Reaccionar Bendito Dios Y ver que Tus actitudes Tienen que agradar a Dios Porque si tú Dices ser Hijo de Dios Tus actitudes Hablan por sí solos Bendito sea el nombre Dios Bendiga Cierto Las palabras Los ricos De nuestros ciegos Estaba meditando Y pensando Mis hermanos De que Muchas veces Nosotros Lo tomamos Por la misma Alabanza Muchas veces Adoramos a Dios Y Me recordaba Una predicación En la mañana Antes Estaba viendo Una predicación Donde hablaba Que el varón Le decía De que La adoración No es importante Que el corazón Saliera las palabras Dentro del corazón Porque muchas veces Adoramos a Dios Con sus labios Cierto Alabanza El clamor a Dios Pero lo importante Es que uno Alabe a Dios Del corazón De adentro No solamente De la fuerza La profundidad De nuestra alma Mis hermanos Porque de ahí Dice que Fluye la gracia Fluye la presencia De Dios En nuestras vidas Y sume El cambio Regional De nuestras vidas Mis hermanos Renovándolo Cada día El caminar Y demostrando Que realmente Hay un cambio En nuestras vidas Que Dios Los pueda ayudar Cierto Y Dios Los pueda Fortalecer Que esa adoración Que le demos A Dios Mis hermanos Que salga Dentro del corazón Del alma Mis hermanos No solamente Del cascarón Para poder Hacernos dentro Dentro del alma Para que realmente Veamos que realmente Hay un cambio En nuestras vidas Mis hermanos Hay muchos hijos Hay muchos hijos De Dios Que adoran A Dios Mis hermanos Y también Adoran A otros Dios Mis hermanos Y eso Dios Nos agrada De lo que Realmente Están realizando Mis hermanos Porque Dios Hay que ayudar Lea a él Por eso De todas las cosas Bendecirle a él Yo me alegro Mis hermanos Que estaban Tocando los instrumentos El día sábado Cierto Ahí estaba Cierto Mi hermano Abraham Cierto Mi hermano Más o menos Tocando Cierto Su instrumento Que ello No sea realmente El tocar el instrumento Mis hermanos O alabar Sino que Dentro del alma Del alma Corazón Mis hermanos Hay fluido La gracia La presencia Mis hermanos Y que muestren Realmente Que Dios Robará su vida Mis hermanos Y restaurará Y lo levantará Su vida Mis hermanos Porque ahí Hay hombres Mis hermanos De Predicadores De la palabra Del Señor Mis hermanos Abraham Cierto Un buen Predicador De la palabra Del Señor Que Dios Le firme Su paso Junto a Mis hermanas Cierto Que Dios Le ayude A estos Masimonios Cierto Que Dios Lo levante Con poder Y la autoridad De Dios Mis hermanos Porque hay Hombres Que son Doctor de la palabra Del Señor Que predica La palabra De Dios Con sabiduría Con entendimiento Y que Dios Puede ayudar A mi hermano Abraham Junto a mi hermana Jessica Neira Cierto Bendiciones para ellos Me alegro Que se han llegado A la presencia De Dios Siempre Mi amada Siempre se acordaba De mi hermana Jessica Cierto Y mi hermano Abraham Siempre conversaba Que se ha dejado De la presencia Del Señor Pero hoy Cierto Yo sé que Mi viejita Está contenta Sé que Ella De donde está Cierto Lo está viendo A través De la gracia Del Señor Que ellos Nuevamente Retomaron El camino Del Señor Yo me alegro Mucho Que ellos Han llegado Cierto Jan Cierto Que también Está Ahí está El público Que también Está tomando Una mente Con sus compañeras Mis hermanos Y así Dios va a tomar A medio De todos Los que se han apartado Los que mi Señor Dios de a poco Lo va a traer Pero también Estamos pidiendo Almas Cierto Dicidías Almas Que entregues Entregadas Las manos Del Señor Hoy yo te invito A ti hermano Que está En tu hogar A lo mejor No tenés Donde congregarte A lo mejor Hasta mucho tiempo Estás Estancado En tu hogar Ahí estamos Calle Miramal 487 Cierto Los días Martes Los días Jue Los días Fado Ahí estamos Honrando Este Dios Ahora se nos viene Una semana Actividad Hermanos Queridos Así que también Los invitados Si quieren participar Están acompañándonos Cierto Y claro En la semana Actividad Cierto Para que puedan Participar También A gozarse De la presencia De Dios Mis hermanos A sentir el toque Especial Ese fuego Que fluye Nuestra alma Nuestro ser Ese poder Mis hermanos Que los viene A todos Mis hermanos Cuando tú empiezas A adorar a Dios Y a tu mente Tus pensamientos Solamente está dirigido En Cristo Nuestro Dios Mis hermanos Vi todas las cosas Maravillosas Todas las cosas Hermosas Mis hermanos Con agrado Con ganas Con deseos Mis hermanos De seguir Y no parar En las alabanzas Mis hermanos En el clamor A Dios Que Dios te bendiga Mis hermanos Dios te guarde Mire pensemos Una cosa Que ya Estamos Los tiempos cortos Mis hermanos Se está cortando El tiempo Mis hermanos Y hoy es tiempo Que tú Y yo Si tú estemos En la freya Mis hermanos Temos la mirada En Jesucristo Mis hermanos Que el único Consumador De nuestras vidas Que Dios te ayude Que Dios te guarde Y mis hermanos Y invitándote Que sigáis participando En este programa Mis hermanos Cada luna Estamos aquí en este lugar Para darte una voz Para darte una voz De aliento Mis hermanos Para que Dios Cada día Te levante Tu alma Y tu espíritu Amén Dios bendiga Los dichos De nuestro hermano Pedro Sean dichos Por mi boca La meditación Acompaña Que Dios Leve De fuerza Y la firme Adelante Amén Y que se convierta De corazón No, esa es la tizaña mía Dijo el hermano Y este es la tizaña Hermanos Sí, increíble Que muchos dicen La verdad Que Dios mira el corazón Y lo que está ahí Dios mira el corazón Hermano No te preocupes Hermanos Pero Dios no es ciego Ni sordo Amén Dios contempla Ve todo Amén Contempla todo Por lo tanto El volver a Jesucristo Tiene que hacernos Responsables Hermanos Yo le digo A veces cuando Los hermanos Vuelven a Cristo Cuentan su historia Es como que Fueron Digamos Fueron choros Fueron esto Esto Y sin dolor Sino que Son aventureros Que la cuentan Con una pasión Hablan más De su testimonio Con pasión Con una pasión Que ellos fueron aquí Que fueron allá Y todo eso Con una pasión Pero pocos de Cristo Amén Pocos de Cristo Y la verdad Que nuestros hechos Tienen que hablar más Hermanos De Jesucristo Amén Así que Dios los bendiga Amén Dios mira el corazón Si También lo contempla Así es Dios Él lo examina Lo examina todo A Dios nada se le va Por eso que es importante Que él Como dijo Jesucristo Se lo dijo A la mujer Que él busca Tiene necesidad De verdaderos Adoradores Que le adorben En espíritu Y en verdad Mire Siete minutos Para irnos Ayer hermano Pedro Amén Ha pasado la hora Rápidamente Así que Dios bendiga Mis hermanos Que nos han acompañado Esta hora y media Si Esta hora y media Han tenido la La fuerza Para acompañarnos Porque De hecho Mi hermano Joel Mañana trabaja Y todos trabajan Bueno A excepción De 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 Por este mes Por lo menos Pero Al otro día Hay que trabajar Hay que ir con ánimo Y algunos ya A las A esta hora Están durmiendo Algunos Algunos no ven el programa Porque están más pendientes Quizás Del Del Celular O del Del Guasán No sé Pero Pero yo digo Los hermanos Si hay alguien Que nos acompaña siempre El hermano Juan Que usted lo alababa Eso Hermano Juan El portero Ese El portero Grande Usted va a la iglesia Pero era un portero Grande Pero siempre lo a pillar Orando Así que A mi hermano Juan Y el Zunza Que el El portero De que ha llegado Ha sido un fiel Oye Hermano Fiel Que le bendiga mucho A él Y Y que él Siempre está pendiente Del programa Así que esperamos Y hoy día nos encontramos Con nuestra hermana Gloria Que está viendo el programa Así que Ánimo en el Señor Mañana No sabré Si estaré ministrando Bueno Por lo menos Ya hasta este día No he dado a nadie En el mensaje Así que me va a estar tocando Predicar Para la gloria del Señor Adiós Y invitados entonces A calle Miramar 437 Va a estar Coordinando la hija De nuestra hermana Claudia Que se está bien Igual que los músicos También se está Levantando Mi hermano Hemos visto Hay que reconocer El esfuerzo La pasión La intimidad Que tiene con el Señor Y esperamos en el Señor Que también Dios vaya Fortaleciendo Porque aquí Es donde el enemigo Empieza a actuar Porque cuando uno Empieza a trabajar A Dios Porque esto lo ve uno En los hijos Que yo soy un pastor Y yo esto lo veo Cuando a veces Coordinan Cuando a veces Predican Como que ahí El enemigo El enemigo quiere De alguna u otra forma Hacer hermanos Resistir Lo que ellos hacen Y ahí es donde uno Tiene que tener cuidado ¿Por qué cuidado? Porque no le da Le poder al diablo Pero también Esa autoridad Y a veces uno expresa Que el diablo Cocino Que el diablo No me va a ganar Que el diablo Aquí Que el diablo Acá Que lo pisoteo Que lo pongo abajo Así es Sin tener una base Sin tener un fundamento Que el diablo Pobre diablo ¿No? Pero Después Al mes Caíste nuevamente Y ahí estás abajo ¿Ves? Entonces Lo más que todo Nos pide el Señor Que el que esté firme Mire que no caiga Así que si tú Estés de cuenta firme Bueno Empiezas a fortalecer A través de la palabra A través de la oración Y empiezas a cerrar Esas puertas Que un día Hicieron daño a tu vida Y nunca más Nunca más El proceso que tú vivas Intentes de abrir esa puerta Haz otra cosa Pero no abras esa puerta Porque esa puerta Es como lo dijo Jorge Valdivia La droga es una puerta Que se abre Y nunca más Se cierra Así que Dios Bendiga Mis hermanos Fuerza y ánimo Con el Señor Le esperamos Para adorar Para bendecir Y exaltar El nombre de nuestro Señor Bien mis hermanos ¿Qué más podemos decirle Que Dios Jesucristo Le ama Todas las cosas Dios ama Cada uno de sus hijos Así que No se olvide Cierto Antecortarse Conversar con el Señor Cierto Presente Oye Un poquito Porque aquí tenía El hermano Mauri Anotado Mauri Martínez También A veces ¿Sabes lo que me pasa? A veces tengo anotados Los saludos Y se me da el programa Y ahí los tengo Anotados ¿Por qué voy a contar Este testimonio? Porque es un testimonio Un día Un hermano X Un hermano X Que se llama Mario Mandó un saludo Y yo lo noté aquí Un hermano X Que se llama Mario Entonces Lo tenía aquí anotado Y se me olvidó Mandar el saludo Y aparte Que había mandado un mensaje Y hermano Se desfuella de la iglesia Por mano Entonces Pasa a veces Hermano No seamos débil De pensamiento Sino que Tengamos confianza En Dios No por una cosa Tan Insignificante Hermano A veces Perdamos tanta La bendición Y bueno Aquí tenía mi hermano Mauricio Martínez ¿Cierto? Si me está viendo Saludos Y éxito En todos sus proyectos Amén Que se le diga Si se pasa eso De que Me ha escuchado Oye Tenemos programas Yo le digo Que si le mandamos Saludos a todos Terminamos el programa Con saludar a todos Los hermanos Entonces Le damos Realmente A todos General General Cierto Que alcance Todos los que Están viendo El programa Siempre Dimos que Todos los que Están viendo El programa Que estén Bendecidos De parte Ojalá La iglesia No llegara Los hermanos Me saludó Para notarlo Para poder Los hermanos De la iglesia Y que Dios Y que Dios Y esperándose Que esta semana Que estamos Entrando Sea motivo De bendición Para su vida Cierto No salgan No salgan Que cierto Le cortó La vida A este niño De 16 años Cierto Y ahí estábamos Cierto Mi compañera Estaba Llega A partir Y tarde Mis hermanos Entonces No se puede Caminar Ya Mis hermanos En la calle Mis hermanos Así que Comienzan Al señor Todos los días Cuando Dios Le dé Presté la vida Mis hermanos Así que Bendiciones Para todos Cierto Que esta semana Sea de bendición Y prosperidad Para su vida Cierto Y que La ventana Y las puertas Del cielo Se abran Para cada uno Muchas bendiciones Si hay hermanos Que todavía están pendientes El programa Recordarles también El canasto De las primicias Donde Algunas familias Participan Esto es increíble A toda la iglesia A todos Todos los que Recibimos Digamos La invitación Al canasto De las primicias Y esto es Sin excepción Amén Amén Dios los bendiga mucho Nos vemos El día Lunes A esta misma hora A este mismo canal Cuando todos digamos Del cielo A tu corazón A tu corazón Bendiciones Ha finalizado Tu programa Del cielo A tu corazón Invitándoles A reencontrarnos El próximo lunes Desde las 22 horas Si deseas saber Más de nosotros Búsquenos en Youtube Del cielo A tu corazón Y cultos en vivo En Facebook Live TV Del cielo A tu corazón Nos vemos pronto Y que Dios Les bendiga Tres 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 Y que Dios